Y arrancamos así con toda la información y es que Yasmín Herrera Soto, encargada del CEMEFO de la Fiscalía General de Morelos, insistió en que la causa de la muerte de Ariadna Fernanda fue broncoaspiración por intoxicación alcohólica. Asimismo, argumentó que las lesiones en el cuerpo de la joven de 27 años no fueron las causantes de su muerte. Guadalupe Flores tiene toda la información. Guadalupe, adelante. Hola, ¿qué tal? Blanca, te saludo con mucho gusto. Gracias al auditorio. Buenas noches. Como bien lo refieres, según la Fiscalía General del Estado de Morelos, en el procedimiento de la necropsia al cuerpo de Ariadna Fernández, Ariadna Fernández se actuó con ética y de manera profesional. Esta mañana se convocó a conferencia de prensa, pero la ausencia, con la ausencia del fiscal Uribe Carmona Gándara, Yasmín Herrera Soto, la médico legista de la Fiscalía, que participó incluso en el proceso de necropsia al cuerpo de la joven de 27 años, insistió que el cuerpo, que esa joven falleció, se provocó por muerte, por broncoaspiración, por la ingesta de alcohol, aclaró que el cuerpo de esta joven de 27 años no presentaba lesiones y que solamente tenía moretones, pero no fueron la causa de la muerte, además aseguró que no se encontraron heridas, desangrado en el cuerpo de Ariadna, insistió que la necropsia del cuerpo de la joven, que es precisamente la troncoaspiración, la médico participó en este proceso de necropsia y aseguró que los estudios que se realizaron fueron técnicos y físicos y afirmó que no puede haber una doble autopsia. Esa es una parte de lo que se declaró en esta mañana en esta conferencia de prensa. ...autopsia. Entonces, se realiza todo con perspectiva de género y se realiza y se toman todas las muestras, como ya había mencionado y como bien lo conocen, pues la causa de la muerte que nosotros emitimos de manera técnico-científica, que es durante el procedimiento, pues es la causa de broncoaspiración por intoxicación alcohólica. ¿Por qué? Porque encontramos datos en tráquea que nos están hablando de que había alimento, de que este espacio se encontraba ocupado por líquido y por alimento, lo que hizo que las vías respiratorias se encontraran ocupadas y que disminuyera la oxigenación en todos los órganos y de esta manera condujera a la muerte. Y es que sostuvo Blanca que no hay un margen de error en el peritaje técnico-científico que se realizó al cuerpo de Averna Fernanda y que no se puede hacer una roble autopsia. Es decir, la Fiscalía de Morelos sostiene el resultado del peritaje que realizó y que asegura que fue por una broncoaspiración la muerte de esta joven. También me informó que ya el día de ayer se enteraron 376 hojas a la Fiscalía de la Ciudad de México, que es precisamente el documento de la carpeta de investigación que inició la Fiscalía de Morelos por el feminicidio de esta joven. La información Blanca. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias por este reporte de Guadalupe Flores, corresponsal allá en Morelos. Por supuesto que nosotros vamos a seguir muy al pendiente porque vaya, que ha dado mucho de qué hablar, incluso en cuestiones políticas entre la jefa de gobierno de la Ciudad de México y por supuesto este fiscal allá en Morelos. Muchas gracias, Guadalupe. Pendientes, Blanca. Buenas noches. Buenas noches. Pero mire, vamos a recordar justamente las declaraciones polémicas del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, quien ha dicho que la muerte de Ariadna Fernanda no se trató de un feminicidio, pero después rechazó haber dicho justamente esas palabras. Escuche. No hay, hasta este momento en la investigación, ningún dato consistente en el que podamos basar una aseveración tal como que fue la pérdida de la vida ocurrió dentro del territorio de Morelos y por supuesto que el resultado de la necropsia no es determinante en el sentido de que una causa externa haya sido lo que generó una causa externa por una por otra persona, haya sido la consecuencia, haya dado la consecuencia a la pérdida de la vida. Técnicamente, forensemente, hasta este punto, la necropsia no es coincidente con un feminicidio. Eso justamente decía el fiscal el 4 de noviembre, pero apenas hace unos días, el 8 de noviembre, decía esto otro. Sí se detectaron lesiones en el cadáver, están descritas perfectamente en el dictamen de necropsia. El dictamen de necropsia reconoce y establece que hay lesiones. Sin embargo, los legistas de Morelos determinaron con base en su análisis científico que las lesiones que presenta el cadáver no fueron la causa de la muerte. Hasta ahí. Y por supuesto que en medio de toda esta situación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a pedirle a la Fiscalía General de la República que intervenga en este caso para que se castigue a los responsables y no haya impunidad. Que sea quien sea, se castigue y debe de intervenir, no sé si ya lo hizo la Fiscalía General, porque hay sospechas de complicidad, como tú lo sostienes. Y tiene que aclararse bien, y desde luego castigar a los responsables. Y cero impunidad. Mientras tanto, la Fiscalía de Morelos entregó a las autoridades de la Ciudad de México la carpeta de investigación sobre el feminicidio de Ariadna, luego de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, denunciara las irregularidades en la actuación de la dependencia morelense. Cuando un fiscal miente, pues ¿qué está mostrando? Conflicto de interés, amiguismo, compadrazgo, no sólo misoginia. Entonces, lo que nosotros no queremos es que haya corrupción, y tampoco queremos que haya misoginia.